La Biblia La Biblia Como el tren que se aleja Se fue cerrando la puerta Y yo buscando el día que no llega Que tu voz me grite una respuesta Fue el más largo diciembre Fue sin duda el más frío Congeló nuestras ganas de seguir Y tú aquí con todos nuestros sueños Olvida que me juraste Olvida que todo fue real Perdóname si no supe darte Pero creo que te tengo que olvidar Será mejor para los dos no hablar de más Será mejor para los dos no hablar de más Déjalo estar No revuelva Más palabras todo es pango Esa historia Ha terminado ya Y ahora solo quiero Volver a empezar Olvida que me juraste Olvida que todo fue real Perdóname Perdóname si no supe darte Perdóname si no supe darte Pero creo que te tengo que olvidar Será mejor para los dos no hablar de más Será mejor para los dos no hablar de más No quiero hablar de más Y ahora deja que el viento cure tus heridas Deja que el viento ponga todo en su lugar Enciende las cosas claras No quiero ver Y ahora el viento Acuerdo que este viento No quiero hablar de más No quiero hablar de más ¡Gracias!